Las malas noticias para Alianza Lima no paran de llegar. En el encuentro de hoy fue goleado por 4-1 ante la César Vallejo, y cada vez su situación empeora. Actualmente con solo 26 puntos en el acumulado y en el puesto número 15, los fantasmas estén presentes en el conjunto blanqueazul. ¿Será que este año Alianza descenderá a segunda división? Con la salida de Mario Salas del equipo se espera una leve mejora. Sin embargo, la idea de juego sigue sin convencer, y la presión por que sucede una desgracia histórica en el conjunto de la victoria se hace más fuerte. Agatha Liz, una de las videntes más reconocidas del país, se atrevió a ver en sus cartas qué le depara en el futuro a Alianza Lima, y los resultados no fueron nada alentadores. Para la vidente, el equipo blanqueazul se irá de baja este año. Al final de todo lo que se siente en este momento, déjame mirar bien, va a descender, va a descender. A su vez, se anima a leerle las cartas a uno de los jugadores más cuestionados de Alianza, Beto Dacil. Se vuelve a lesionar, en uno o máximo dos partidos, él va a estar lesionado nuevamente. ¿Y ustedes qué opinan cracks? ¿Para ustedes Alianza Lima descenderá a segunda división? Comenten que los leemos a todos.